Los servicios de rescate han recuperado las dos cajas negras del avión que se incendió tras realizar un aterrizaje de emergencia en el principal aeropuerto de Moscú. Entre las posibles causas, el impacto de un rayo o un fallo eléctrico. 41 personas de las 78 que iban a bordo han fallecido. Hay otras nueve hospitalizadas, tres de ellas en estado grave. Supervisan los restos del avión que se incendió ayer tarde en el principal aeropuerto de Moscú. Hoy se han hallado las cajas negras claves para determinar las causas por las que la nave tuvo que aterrizar de emergencia apenas media hora después de haber despegado. Algunos expertos apuntan al impacto de un rayo, otros a un fallo mecánico o al mal tiempo. El avión de la compañía rusa Aeroflot despegó a las seis y dos minutos con 78 personas a bordo. Cuando aún no había alcanzado una altura de dos kilómetros volvió al aeropuerto donde aterrizó de emergencia, colisionó con la pista y con los depósitos llenos estalló en llamas. Algunos pasajeros pudieron saltar por un tobogán hinchable. Sin embargo, 41, dos de ellos niños, murieron. Según la ministra de Sanidad, por inhalación de humo, quemaduras y lesiones. Nueve de los supervivientes están hospitalizados, tres en estado grave. Otros dos aviones de este modelo han sufrido incidentes en los últimos dos meses.